Está atrás, acá. Lo voy a marcar. A ver, se bajó el wey. Me voy a salir local. A ver, se bajó. Ya conquistaron dos. A ver, se bajó el wey. Se bajó el wey. Se bajó el wey. Se bajó el wey. Qué pedo con este wey. Headshot. Ven para acá. Estamos perdiendo. Capturar, capturar. Headshot para Cracker. Estamos perdiendo. Ups. Ups. Comparación.